Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega bombón, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise amudarme con todas pa' una mansión, el día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, mañana otra, mañana otra, mañana otra. En un VIP, un VIP, ey Saluden a ti, ti, vamos a tirar un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suéltese en my baby que tú tienes en la calle Buscate a una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío, nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Hoy mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrío y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí Oh, no, no 15 Pero yo soy así, ya, no quiero ser así, no